4 personas capturadas dejó violenta riña en zona T, la isla de Pinchote. Desde este 30 de septiembre los pacientes de Medimaz se atienden en la clínica Santa Cruz de la Loma. Cansados se encuentran los residentes en el barrio cercano a Unisangila, de constantes riñas, protagonizadas por personas en estado de embriaguez. Secretaría de Turismo Municipal y Departamental realizaron balance de sus proyectos en la región. El candidato Hermes Ortiz, a la vez que saluda la llegada de Armando Villar a su campaña, reitera que no está inhabilitado para ser candidato. Espere en el lente ciudadano de Telesangil para este día imágenes de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre la vía nacional. El municipio del Valle de San José se merece un cambio en la forma de administrar la localidad, dice la candidata independiente Jimena Medina. Con total éxito se realizó en San Gil la Semana de la Familia. El fin de semana en Pinchote con éxito se desarrolló la Feria de la Salud. El gran aule desde el libro llega a San Gil. Manuel Azuero asumió como alcalde encargado de Bucaramanga. Murió hincha del Atlético Bucaramanga al caer de una tribuna. En deportes, luminarias fundidas y ramas sin podar son las causas de las penumbras que hoy se perciben en la cancha del Colegio Guarentá. Deportistas piden pronta solución al inconveniente. Y en Cultura y Entretenimiento se vivió la primera gala de Talento San Gil Plaza Kids. En total 51 participantes hicieron parte de esta primera audición. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra, dirige Heriberto Mariscal Gómez. Tele San Gil presentan Caterine Zafra, dirige Heriberto Mariscal.